Me juré que algún día iba a olvidarte, que algún día iba a borrarte, pero otra vez me equivoqué, ya lo ves, de nada me sirvió alejarme, te llevo en mí como un tatuaje que no he podido deshacer. Me juré frente al espejo que dejaría de soñar tu piel, me juré tantas cosas, acepto que me equivoqué. Me he convertido en un adicto de, de la dulzura de tus besos, de la figura de tu piel desnuda enloqueciéndome. Me he convertido en un adicto de, de tu sonrisa, de tu forma de, parar el tiempo en medio de la noche acariciándote. Ya lo ves, por más que trate de engañarme, yo solo vivo para amarte, porque jamás te olvidaré. Como ayer, quiero estar otra vez, como ayer, parar el tiempo en medio de la noche acariciándote. Me he convertido en un adicto de, de la dulzura de tus besos, de, de la figura de tu piel desnuda enloqueciéndome. Me he convertido en un adicto de, de tu sonrisa, de tu forma de, parar el tiempo en medio de la noche acariciándote. Me he convertido en un adicto de, de tu dulzura de tus besos, de, de la figura de tu piel desnuda enloqueciéndome. Me he convertido en un adicto de, de, de tu amor desnuda en lo que sea. Parar el tiempo en medio de la noche acariciándote. ¡Gracias!